¡Suscríbete al canal! En eso estamos todos de acuerdo Bueno, nos hemos quedado en este punto, estamos en el campamento Aquí tenemos tres misiones relacionadas con lo que pasó en el capítulo anterior El ataque que sufrimos de los RIP Vale, busca cables de detonación en la caballa de esquizo Prepárate para atacar el complejo RIP Y tenemos esta otra ¿Te gustan tus nuevos aposentos? Provoca a esquizo Vamos a coger esta Y vamos a ir a echarle un vistazo a ver... ¿Dónde queda? 121 metros, venga, vamos a la moto No sé si por ahí voy a poder ir A ver... Sí Vale, a ver dónde demonios han encerrado a esquizo A ver... 48 metros, allá abajo A ver, despacito... Le damos un poquito el cabra, pero controlado, ¿eh? Controlado, eso es Mira, hay uno, dos... Hay varios guardias Muy bien Vamos a hablar con esquizo, a ver si podemos... ¿Qué pasa? A ver, no nos dejas entrar Tampoco Perdón A ver Provoca a esquizo, está ahí, encerró Ajá Es que eso, ¿cómo te va? ¿Te gustan tus aposentos? Dick Dick Eh, colega ¿Sabes por qué lo hice? Primero, no soy tu colega Y sí, sé por qué lo hiciste Oh, Dick, vamos, joder No ha sido nada personal ¿Lo sabes? No había otra forma Habla con Iron Mike, por favor Cuéntaselo Intentaba salvar al campamento, solo quería eso No, hablaré con Iron Mike Cuando te declare inculpable, mamón Le pediré que me deje a mí, a medianoche Buser y yo te ataremos Te pondremos en medio de la autopista Y esperaremos a que pase una horda Dick, pero hazme caso, tronco ¿Qué se sentirá, eh? Si te despedazan y te comen, digo Dick, solo quería parar a Carlos A los Riff Y salvar esto ¡Es nuestra vida! ¿Sabes qué? Creo que vamos a hacerlo Te declaren culpable Adiós, exceso ¡Dick! ¡Dick! ¡Joder, escúchame, Dick! Vete a la mierda, esquizo Eres un sinvergüenza Te he visto venir desde el primer momento Lo que tú digas, campeón A ver, tenemos las dos misiones Vamos a registrar la cabaña de esquizo Porque a lo mejor Estamos cerca, ¿verdad? 43 metros Claro, porque a lo mejor Encontramos cables de detonación Que no pueden venir bien A ver Necesito el cable Venga La cabaña de esquizo Veamos qué tienes, hijo ¿Cómo he confiado en ese capullo? ¿Hola? A esquizo ya no le hará falta Bueno, algo hemos conseguido Ve hasta la ubicación A ver Aquí seguramente habría más cosillas para coger ¿Eso qué es? El único en mi lista negra Esquizo Eres tú Vale Y ahí tenemos Fotos, ¿no? Parecen Vale, a ver qué más hay por aquí Es que eso se graduó con honores ¿Qué? Sabía que no era un pandillero A ver Eso que es la nevera Me está diciendo que la abra No, me señala Fuera Vale Aquí parece que no hay nada más Interesante por coger A ver aquí Esto no lo da fuera, ¿no? Vale 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 Pues solo nos queda una Activa Que es esta Prepárate para atacar el complejo RIP Muy bien Pues Vamos a echar cuentas con estos mamones de los RIP ¿No? Ya es hora A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Sí ¿Qué es? Ah Hidno Escamoso No hay nada más para coger No Bueno Ahí está Esquizo Pasando Vamos a coger la moto Y vamos a ir a ver a Buses Me parece que es A ver Para ir para allá Tengo que ir por aquí Vaya mamón Esquizo Qué traición, ¿eh? Pero es que Yo es que le he visto venir Desde el primer momento Que no me enfiaba Ni un cacho de él A ver Por aquí Hostia Es diario Venga Venga De 16 metros Estamos cerca Eh Ahí dentro Me dice que adentro A ver Solo tengo que llevar esto Hasta mi cabaña Sin que me vea nadie Vale Vale Sin que te vean Hay que llevar estos exclusivos Hasta la cabaña ¿Puedo cargarlos la moto? No sé si me voy a dejar No Vale A ver ¿Dónde está la cabaña? Según estoy mirando Todo a la izquierda Vale Por ahí no voy a subir A ver No hay guardia Si hay de noche Está todo el mundo durmiendo Genial Hoy yo tiro 50 metros 50 metros Vale Vale Estamos Muy bien Vea hasta la ubicación Esa es la idea Si Vale A ver Vamos a echar cuenta De las armas que tenemos Y tenemos un depósito aquí De principal ¿Cuál es la que llevo? Vale La MVS Que me ha dado un muy buen resultado Hasta ahora Vale Arma de mano Llevo la escopetilla Igual Vale En especial ¿Por qué no tengo el C8 equipado? Ah Porque llevo Vale No Llevo un francotirador Que yo creo que era de esquizo Esto lo voy a coger Por cierto Los dos estabais tan unidos Si Erais de verdad Como hermanos Vale A ver No me dejas sacar arma aquí Vamos a ver ¿Qué es esa interrogación Que me están indicando ahí? Tengo que ver a Adi Que me cure esto Si Venga vamos Que no Ya no aguanto más No pasa nada Estoy bien ¿Qué ocurre? Soy una maldita veterinaria Fui a la universidad para curar Cólicos, pezuñas, fiebre actosa ¿Te parece esto? Una puta pezuña Adi Adi No Ya viste lo que le pasó a Buser No puedo hacerlo Oye Adi Demasiados heridos Adi Demasiados moribundos Adi 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 No es médico Vale No serás médico Pero Salvaste a Buser Eso Casi es mejor no decir nada De todas formas Adi es una gran persona A mi personalmente Me quedan bastante bien Edic He ido a por los explosivos Para asegurarnos de que no nos los robaran los RIP y luego a la cabaña de Esquizo A por el cable de detonación Pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo Lárgate de aquí, Riki Supongo que podemos reventar esa cueva, ¿no? Iré contigo Cuando era un crío Mi padre encontró un nido de ratas bajo una caseta ¿Sabes lo que hizo? No tengo ni idea Esperamos hasta por la mañana Cuando estaban todas durmiendo Puso un trozo de madera sobre el agujero Y me pidió a la manguera Luego me dijo Y no lo olvidaré jamás La mejor manera de acabar con un nido de ratas Es ahogarlas Vas a... Volar el embalse que hay sobre el campamento Esa es la idea Dicon, no puedes No quieren descansar en paz Les ayudaré Dicon, no puedes hacerlo ¿Y por qué? ¿Por Iron Mike? ¿Porque hay un pacto de mierda? ¿Sabes que me encantaría cargar mi esquizo? Pero tiene razón en algo Carlos no va a parar Los RIM no van a parar Y lo sabes ¿Seguro que esto no es personal? ¡Claro que es personal! Vale Buser, voy hacia la puerta ¿Listo? Delante de ti, hermano Me gusta que bus sería lo de hermano Ahí está mi moto Perfecto Bonito rifle Ah, sí Es un regalito de esquizo Avísame cuando vayas a devolvérselo Estarás allí Bueno, echemos un vistazo al mapa Vamos a ver Aquí tenemos Vale Este es el campamento de los RIM La historia está en que querrán volar la presa Que es esta de aquí, imagino Para que todo el caudal vaya por el río Y se lleve por delante del pueblo Bueno, bueno Ese es el plan Veremos a ver Que quedará Ah, putos queso ¿Y qué vas a hacer con ese cabrón? Vamos, no dejaremos que Iron Mike haga un juicio, ¿no? ¡Claro que no! Vale, ¿cuál es el plan? Conozco bien la zona Sara Trabajaba al sur del rancho De Iron Butte Solía Venir a recogerla Para irnos a comer Le enseñé a ir en moto Por estos caminos Jesse Carlos Como coño se llame ahora Se ha adueñado del viejo campo de golf Justo al sur del complejo Está la presa de Crescent Lake Si volamos el dique El lago va a inundar el valle Y los va a ahogar a todos Como a ratas ¿Pero el edificio no está en una colina? Sí Sí, la inundación no le hará mucho Pero dañará el resto del complejo RIM Lo suficiente Como para cargarse a la mayoría Ah, y si Jesse sobrevive No nos verá venir Eso es Bueno, en principio el plan pinta bastante bien Solo tenemos que averiguar Cómo entrar en el valle de Ironbeaut Sin que nos vean Llegaremos Tú agárrate Cuidado que me veo Por aquí Vale No me tengo que preocupar de la gasolina Por lo que veo Muy genial Un segundo Buser no tardo en despejar esto Tranquilo Buser El camino, el camino lo vas a encontrar tú. ¿Cuántos son? ¿Tres? ¿Cuatro? A una Macabusa no le puedo hacer nada. Si no me lo hubiera cargado ahí. ¡Qué leche! ¡Toma! Verás que libertad, verás que libertad te voy a dar a ti. ¡Toma, libertad! Vale, sinvergüenza. Echámonos un boquitín. ¡Ahí va! ¡Hay más! ¡Cuidado! ¿Te encargas de él, Busser? Espérate. A ver... Vale, ya, hombre. Has tenido tu momento de gloriar. ¡Mierda, los veo! Bueno, vamos a sacar el francotirador y vamos a reírnos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mira que libertad tienes! A ver, ¿dónde está? Te voy a hacer salir de ahí como una red. ¡Ay, que no tengo con molotov! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vale! ¡Suficiente! Ahí va eso. Perfecto. Vale. Estamos bien. He estado mejor. Sí. Vale, vamos. Acabemos ya. Detrás de ti. Espérate, espérate, Busser, que aquí hay cositas para coger. Sí. Y además, aquí he visto munición antes. Hay que recargar lo que hemos gastado. Por aquí, mira, botiquín. Sí, sirve. Bien. Y bien. Venga, recarga. Vamos a dar un poco de luz. A ver. Mira, más munición. Genial. Para ir a tope. Ya voy a tope de munición. Oye, la moto, leche, que me la he dejado atrás. A ver. Claro. Hay que ir a... Hay que ir a por la moto. No la puedo dejar atrás. Venga. Aquí tengo la luz. Busser estará ya subiendo la moto, imagino, ¿no? Sí. Venga. 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 Esta zona es nueva, eh. Puesto de control de... Sí. Puesto de Nero de cubierto. Bueno, luego venimos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer la versión. Bueno, me dejamos el puesto y nos damos el chutecillo correspondiente. Esta zona se me ha desbloqueado ahora. Vale. Genial. Que estoy realmente ahí. Vale. Perfecto. Vamos a la presa. Una gasolinera. No podemos mejorar la gasolinera. No. No. Vale. No. 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 Vale. Oye, ¿qué haces? . No. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Voy a subir yo a la torre A ver Por cierto, me voy a echar un multijip Claro, hermano Venga, ve Seco Mierda Que se me escapa No Vamos a comprar el silenciador Ah, mira, tiene varios niveles de eso Este francotirador Venga Vale, me muevo a la siguiente Venga, venga Cuidado Fuera Cuidado Mierda Ahí Perfecto Vamos, sigue, Husser Venga, venga Estoy con la segunda Venga ¿Dónde, dónde? Ya los veo Ya los veo, ¿dónde? Ah, vale Dos eran, ¿no? Vale, otro con una moto Pues ahí le tenía que haber dado Menos rip Buen trabajo Sí, gracias Venga No puedo Te encargas Cuidado Estoy condenado Cuidado Joder Se mueve Este condenado La madre del cordero Uf Lo siento, Husser Joder Ya los veo Fuera Uf Porcillo Lo han herido, tío Hay más ¿Quién le está disparando, tío? Ah, vale Que no lo había visto Perfecto ¿Dónde pongo la siguiente? Ricky lo llamó tubería forzada La grande, la base Vale Voy para allá Vale La tercera En posición Tú, mueve el culo Házlo tú con una mano y una cuchilla Yo me gustaría tener una mano y una cuchilla No vienen enemigos, ¿no? Vale Venga Te encargas A ver Vale Te encargo Perfecto Hay alguno más Vale Fuera No le veo Ya sé que están los RIS Pero no los veo Vale ¿Dónde están? Ah, coño Fuera Está Buses gritando Ah, miras Cabrón Coloquelo No le maté Claro Que tengas tres niveles de zoom Hace que cuando estás en el tercero Venga Piedad de vista gran parte del escenario Vale Era la última Cuidado Joder Joder Pues no se da porque no le metió tiros ¡Corre, Buser! Voy tan rápido como puedo ¡Venga! 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 Hostia puta ¿Estás bien? Sí Sí, eso creo ¿Qué le ha pasado a mi brazo? Nunca va a pasar de moda, ¿eh? Vamos a... Vamos a buscar a Jesse Sí Vale Conduces al complejo de los RIP Un momentito Antes de nada Porque aquí a lo mejor hay cositas Efectivamente A ver Chatarra Bien Vamos a prepararnos Vaya, no me deja hacer nada Bueno, por lo menos coger cositas Así que me deja Mira Estrella Vale Vaya ¿Puedo entrar ahí o no puedo entrar? No lo tengo claro, ¿eh? A ver A ver Mira La bolsa de chatarra Botellas Esto me viene Genial Para los cócteles A ver Pues Eso Vale Por aquí Hermano Has hecho un curro de la hostia Sí A ratos pensaba que la palmaba Sí Perdona por eso Pero, ¿qué coño dices? No me he sentido tan vivo desde... Joder ¿Te acuerdas de cuando nos atrapó esa horda en tu malo? Eso aún nos queda ¿Cuántos habremos matado? No sé Se le estaban buscando, ¿no? Sí Bueno Supongo que nosotros también Bueno, ahora veremos cuántos han caído Cuántos quedan Vale Tendremos que seguir a pie ¿Quieres quedarte Para evitar que algún rip perdido Me mangue la moto? No creo que haya que preocuparse por eso Que les jodan ¿Esto? Esto es culpa de Jesse ¿Quiere venganza? Va a ver lo que es la puta venganza Venga, vamos al complejo Vale Claro Detrás de ti Por si acaso Acoco el silenciador a la metraladora Dios El diluvio de Noé tuvo que ser así Vino Y arrasó con los malvados Sí Pero Dios no tiene nada que ver con este Bueno Ya me entiendes Vale Mierda Marrip Vamos a reír Marrip No lo han hecho Pero aún no lo saben Eh... Señuelos, señuelos Que nos van a venir muy bien Vale Vale A ver Parecía que venía Vale Venga Vamos a sacar el francotirador Y vamos a reírnos Uno fuera Otro Otro Vale Es eso que me preocupa Claro Es que al poner el silenciador A la metraladora Se lo quita el francotirador Se tiene una A ver Vamos a lanzar Tenemoslo todo Por aquí Vale Ha caído ese Fuera 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 Joder Que loco está Bueno También viene un gigantón Vale No tengo cóctel No tengo bombas Genial No tengo de nada Bomba de proximidad Pues esto es lo que te vas a comer Tremendo A ver si viene Tiene que pasar por la bomba Pasa por la bomba Eso es Una bestia La carga Madre Quieto Esta vez no me vas a tumbar Golfo Vamos Quieto Quieto Venga Que golpe me ha dado Correa Mierda Hay que quitárnoslo Hay que quitárnoslo Vamos Eso es Vamos a echarnos otro Ahí Esto Joder Los tiros que lleva la escopeta El bicho Cuidado Le echo de todo Ha pasado por una bomba Le metió tiros Con la metralladora Un montón de tiros Con la escopeta Tercer puñetas ya Hombre Más recompensas Tranquilo Tranquilo Venga recarga Vale Hay muchas cosas No voy a tardar nada en equiparme Mira Más munición Genial Vale Aquí quiero seno Muy bien Hay muchas cosas para coger aquí Botequines Estupendo A ver si hay más munición Mira Munición Aquí A tope Vamos ya Bueno El resto de cosas Luego Vamos a centrarnos en la misión Carlos No Toma Inminación Los ha matado Carlos Ilumina Me dice Chalaos A ver Cuántos hay Uno y dos Vamos Retroceder Vale Ahí Soma el pico Toma La verdad Esa es la verdad Vamos 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 Vale Cerrado Parecen más puestos de lo normal Pues parece ser que sí Se habrán estufado Sí No podrás llegar ahí ni de coña Ya Mierda Ven Oye Yo te levanto Vale Escucha Si me pasa algo Hay un camino cerca de aquí No, no, no Escucha Ese de ahí no es Carlos Vale No es el fundador de los rape Es el puto Jesse Williamson Un puto mierdecilla Muerto de hambre Que va a saber lo que es bueno ¿Entendido? Sube de una puta vez Cárgate a ese hijo de puta ¡Hora de sufrir, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lueve! Muy bien, muy bien Venga, vamos Y el tomo ¿Cómo pasó? ¡Use! Me sujetasteis mientras ya me abrazaba la espalda. ¿Qué? Lo veo. ¡Ey! ¡Qué pasa, joder! Ahora veo claro el camino. ¡Ven, dime algo! Sí, y yo. Descansa en paz, Jesse. Ya está. No podría haberlo hecho solo. Ha molado salir a la mierda otra vez, ¿sabes? Pero he de admitir que hacer agujeros y arrancar hierbajos no está tan mal para pasar el rato. Sí. Bueno, con Jesse fuera, ¿cuántos crees que quedan? Gente que conozcamos de antes. Nadie. ¿Qué? ¿Qué pasa? No queda nadie. No queda nadie. ¡Joder! Lo siento, tío. Sí. Yo también. Venga, salgamos de aquí, que hagan las noches. Bueno, como he dicho, sé que hace años que no hablábamos. Supongo que me hice a la idea de que al estarme a Elizabeth contigo y tal, no tenía mucho sentido que me pusiera a gimotear. Bueno, con lo de que se desatase el infierno en la tierra, pensé que igual no estabas ahí arriba, o que no te importaba una mierda. Perdona, perdona mi lenguaje. Estaré aquí por eso. Para decirte que aún no lo sé. Espero que estés ahí. Que haya una razón que explique toda esta mierda por la que estamos pasando. Eso es todo. Ya, ya hablaremos otro día. Amén. ¿Dick? Sí, Ricky me dijo que te encontraría aquí. Es por estas... rodillas que tengo, ¿sabes? Son la razón por la que no rezo desde hace años. Sí, no soy... no soy de los que van a misa. Incluso después del berenjenal de Cam Sherman. Pero ahora, después de todo esto, solo pensé en que demonios igual ya tocaba. No... no tuve elección, Mike. Todo el mundo tiene elección, Dick. Hasta que se muere. Ellos son nosotros. Siempre son. Ellos son nosotros. Siempre. Todos vamos a ir al infierno porque no entendemos que nosotros somos cada puñetera alma que no anda por ahí con los pantalones cagados intentando comernos. ¿Sabes qué? Puede que no te guste, pero el mundo es lo que es. Sí, es lo que hay. Rezar no va a cambiarlo. Desear que sea otra cosa. Tampoco va a conseguir que sea así, Mike. Esto no tiene nada que ver con desear. Hacemos del mundo lo que es por nuestras acciones. Todos. Le dejé ir. A Esquizo. Era imposible que tuviera un juicio justo. Le dejaste ir. Le dije que se fuera, que no volviese. Dios mío, Mike. Tienes la más remota idea de lo que has hecho. Sí. Evité otro asesinato. Y sabes que soy bueno consiguiendo eso. Muy bien. Bueno, pues si esquizo No está por aquí Nos la va a intentar liar a la mínima, seguro Todos sabemos cómo es, delengativo A ver, ¿qué tenemos en el mapa? Me he distraído Flashback, recoge a Sarah en el trabajo Para dar un paso a la hora del almuerzo Vale, vale, vale Bueno, antes de nada, lo que voy a hacer Me ha dicho que le dejó ir Entonces, ¿qué hacen estos aquí? Se supone que puedo entrar, ¿no? No A ver Sí, efectivamente No está Bueno, vamos a Por aquí Vamos a invertir Ya que tenemos dinerito y demás Comprar munición, comprar armas Preparar la moto Y prepararnos para la siguiente misión A ver Mecánico Vale, la moto la tenemos bien Estamos a puntito de ganar confianza Una misión más que hagamos Seguramente Ganaremos confianza Bueno Vamos a ver Nuevo nivel de confianza, me refiero A ver, recompensas A vender 22.600 de 25.000 Casi Pero no es suficiente Venga, comerciantes Vale Esta hace más daño Vale, a ver A ver A ver, a ver Que a mí no sé Todos ellos Sé Sé que tuviste que hacerlo ¿Qué otra manera había de detenerlos? Ministros Misión Bien Misión 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 Un seleccionador Para la arma especial Sí Sí Lo sé Y una gran seleccionadora Que todavía no la se usa Por cierto Estaba aquí cuando atacaron ¿Recuerdas? Vale No No sé Supongo que estoy cansada ¿Verdad? Oye Edith Ten cuidado ahí fuera Aquí activamos la presión Misión A ver No Esto Es el embrague Sé Dónde está el embrague ¿Quieres que te enseñe Cómo se hace o no? Sí Pero sé lo que es un embrague ¿Vale? Bien Entonces Bien Oye 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 ¿Qué haces? No puedes aparcar Solo he venido a recoger la sala Es propia de la privada Date la vuelta y lárgate ¿Vamos? Vale Largo Sí Vale ¿Sabes qué? Creo que voy a quedarme a esperar justo aquí Tú puedes seguir vigilando a los maizales Aquí el agente Moore Tenemos un problema en la puerta Mira Escucha Capullo Esto es una zona restringida Te lo he dicho Largo de aquí Eh Tú Espera ahí Te lo he dicho Largo Te lo he intentado explicar Solo he venido a recoger ¿No ves la señal? Vaya por Dios ¿Cómo se me ha pasado? Estoy autorizado a usar fuerza letal Sí, gracias Oye, oye ¿Qué pasa aquí? Lo siento, señora No pasa nada, Jim ¿Para este capullo? Sí, está conmigo Está conmigo Lo siento, señora No lo sabía No pasa nada En serio Lo siento Dios Ah, y Jim Deacon No estoy con ella Ella está conmigo Agárrate fuerte ¿Por qué siempre haces eso? ¿El qué? Actuar como un capullo Oh, venga Empezó él ¿Tienes cinco años? El embrague Acuérdate de darle lo suficiente Subir revoluciones Me apaño Sí, ya veo ¿A dónde vamos? Al embalse Una carretera tranquila, ¿no? ¿Si conduces tú? No ¿Vamos a salir esta noche? Dijiste que igual te salía algo Ah, mierda Sí, eh Buser y los chicos Quieren ir a Clamath Stake A ver a Jack ¿Me dejas plantilla para ver a un tío en la cárcel? Jack no es un tío Lo sé, lo sé Era coña Con现o Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Joder! No sé por qué, pero cada vez que subo en una moto contigo hay un idiota en un camión que intenta echarnos a la carretera. Exacto. No, no, no. Lo has hecho muy bien, muy bien. La mayoría habría entrado en pánico, habría girado demasiado la moto y habría hecho que nos matáramos. Casi hago que nos matemos. Estaba... Dios, no estaba prestando atención. Me he distraído. No pasa nada, no pasa nada. Respira, estás bien. Espera un segundo. ¿Cómo es que estabas distraída? No, es que tengo mucho lío en el trabajo. No es nada, solo... Vale, yo pensaba que igual habías visto a mi nuevo parche. ¿Tú qué? No... ¿Nómada? Espera, ¿has dejado el club? No, no he dejado el club. Nunca dejaría el club. Nómada... Significa que... Bueno, estaré menos involucrado. Desde ahora. Dick, yo no te he pedido que lo hagas. Ah, lo sé. Y si lo hubieras hecho, te habría dicho que no. ¿Le está para volver a probar? Sí. O sea, no, pero sí, venga. Vale. Gracias por salvarme la vida. Bueno, claro. Hago lo que... ¡El embrague, el embrague! Sé lo que es el embrague. Vale, no, 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 no. El... ¿Y, eh... ¿Crees que tus padres van a venir? ¿A la boda? No lo sé. Vamos, pensaba que si salía del club... No creo que eso les vaya a importar, Dickon. Pero se lo vas a decir. Si tú quieres, es que... No voy a cambiar quién soy, quién eres, para... Contentar a mis estirados padres de clase media. Vale. Cuidado. Los veo. Eh, ¿están... ¿Yendo hacia tu curro? Mierda. ¿Y el club? ¿Va a venir alguno de ellos ahora que eres nómado? No lo sé. Seguramente habrá pasado tiempo desde que pisaron una iglesia. ¿Y de veras quieres que aparezcan 27 Harleys en esa iglesita de Marion Forks? Sí. ¿Sabes qué? La verdad es que sí, quiero. Eh, ¿vale? 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 Señora, el jefe intentó contactar con usted, es urgente. Siempre es urgente. Dígale que ya voy. Vale. Tengo que irme. Eh, oye. Lo siento. No pasa nada, seguro que es una alarma de incendios. Vale. Duro con ellos. Te quiero. Eh, llámame luego. Eh, llámame luego. Mira, Adi, lo siento. Da igual. Adi. Da igual, Ricky. Lo siento. Joder. Autorización. Eh, O'Brien, soy Saint John. Contesta. O'Brien, soy... ¡Contesta la puta radio! Saint John, pensaba que no iba a volver a verte. Sí, yo también. Vale, bueno, escucha, la noche que os fuisteis cagando leches, me dijiste que no os llevasteis a civiles, solo a personal de enero, federales, gente autorizada. Ya te lo dije, no hay nada que podiéramos hacer. Escúchame, Sarah, mi mujer, ella estaba autorizada. Llevaba su identificación la noche en que la subí a tu helicóptero, así que... No creo que ellos... ¡Tú, hazme el favor! Búscala, Sarah Irene Whittaker. Trabajaba en Cloverdale, tenía autorización federal, se dedicaba a... No sé, la investigación farmacéutica, no sé qué cojones hacía. ¡Búscala! Está bien, está bien. Veré lo que puedo hacer. Vale, genial. O'Brien, recuerda, me debes su... Sí, sí, cambio y corto. A veces pienso en los engendros, ¿sabes? Muy bien, bueno, amigos, pues buen punto para dejar el capítulo de hoy. El bueno de Nikon tiene todavía... Ah, mira, O'Brien. O'Brien, ¿qué tienes? Quiero verte en persona. O'Brien, ¿tú puedes decirme qué has encontrado? ¿Está viva o no? Tengo algo para ti. Tengo algo para ti. O'Brien. Te transmito las coordenadas. Nos vemos allí, corto. O'Brien. Joder. Bueno, parece ser que tiene algo, ha descubierto algo. Bueno, esperemos a ver. Dice... Bushman, escucha. Dile que volveré. ¿Te acuerdas de lo que te dije cuando murió Sara? Nero, se... Se piraron. Se fueron solo con los suyos, federales y gente con niveles de autorización federal. Espera, Dick. ¿De qué coño estás hablando? Mira, no será nada, pero tengo... Tengo que hacer algo. Corto. Muy bien. Bueno, pues aquí, en este punto lo dejamos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado charo en unos minutillos. Mándaros un saludo y, bueno, veremos en el próximo capítulo qué es lo que tiene O'Brien para nosotros. Un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. Un saludo.